Muy buenas noches, saludos a todos. Mi nombre es Aida Mota, soy asistente a la juventud en la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo de Vega Alta, cuya pastora es la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Pedimos excusas por estos minutitos de tardanza. Si usted ha estado pendiente a las redes sociales, desde ayer la gente está comentando este issue de que Facebook ha retirado algunos videos live. Pues ahora cuando íbamos a dar inicio nos hemos topado con algunos inconvenientes porque de hecho Facebook está haciendo algunos cambios en las páginas. Así que hemos decidido utilizar por ahora en lo que se resuelve este dilema la página de los jóvenes Showsen de nuestra iglesia. Así que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de esta página. Corra la voz, deje saber que hemos tenido este inconveniente. Así que todas las personas que ya nos estén viendo a través de la página de Showsen, por favor, dele y share, pásenlo, aquellos que puedan, a la página principal, oficial de nuestra iglesia, Primera Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo de Vega Alta. Para mí un gusto enorme poder conectarme con todos ustedes a través de estos medios, esperando en Dios que todos estén bien a pesar de las circunstancias que hemos estado atravesando. Nuestra oración es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les cuide. No deja de ser emocionante para mí poder acercarme a todos ustedes a través de estos medios y compartir una palabra poderosa de parte del Señor. Yo creo que la palabra del Señor siempre tiene algo que decirnos, algo que proponernos y siempre la palabra de Dios tiene respuesta ante las situaciones que estamos experimentando y viviendo. Nuestro Dios no es un Dios que está a la distancia, lejos de nosotros y que se ha olvidado de nosotros. No, nuestro Dios está pendiente a cada situación que estamos atravesando y tenemos la certeza, la convicción y la fe de que Él nos dará una salida en medio de todo este panorama. Así que podemos descansar plenamente en su palabra y en sus promesas. Así que aquellas personas que han podido conectarse, por favor, riegue la voz. Hemos tenido esta situación de último minuto con el fanpage oficial de la iglesia donde no nos permite hacer en este momento videos live. Más adelante les explico por qué, pero hemos decidido entonces porque así se nos permite en la página de la Juventud Showsen. Así que por favor dele share al video porque probablemente mucha gente desconoce en este momento dónde estamos transmitiendo. Si hay jóvenes del comité que están conectados, por favor, vayan al chat y dejen saber que hemos tenido esta situación y específicamente en qué página nos estamos viendo. Así que si pueden darle un copy-paste al link que aparece arriba, envíalo por favor al chat de los jóvenes para que los jóvenes sepan que estamos a través de esta página. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra pues que Dios ha puesto en mi corazón. Hay muchas enseñanzas que están corriendo a lo largo y ancho de esta experiencia que los puertorriqueños estamos atravesando desde la semana pasada. Hay muchas enseñanzas que el mundo entero hace meses está viviendo y experimentando. Pero hoy entre todas las enseñanzas que podemos sacar a esta experiencia voy a compartir una en particular. Y pues antes de dar inicio a la palabra, vuelvo y reitero, por favor, déjenle saber a los demás que ya estamos en la página de la Juventud o la Sociedad de Jóvenes Showsen. Hemos tenido algún contratiempo con la página oficial de nuestra iglesia por los cambios que Facebook ha comenzado a hacer creo que desde la noche de ayer. Así que por favor riegue la voz y comparta el video para que otros hermanos sepan específicamente dónde estamos transmitiendo en este momento. Así que en los comentarios déjenos saber si se oye bien, si nos estamos viendo bien. Si los jóvenes están conectados por favor, aunque sea huepa, escriba por ahí para yo saber que están ahí en la sintonía. Quiero compartir una palabra poderosa en esta noche que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Recuerde que esta dinámica la estamos realizando desde la semana pasada. La pastora está con nosotros a través de estos medios los martes, los jueves y los domingos a las 10 y 30 de la mañana. En el caso de los martes, la pastora está junto a nosotros a las 7 y 30 de la noche igual los jueves. Los domingos en la mañana, como le acabo de mencionar, a las 10 y 30 de la mañana. En mi caso particular, estoy con ustedes los miércoles y los viernes a las 7 y 30 de la noche y nuestra queridísima hermana Sonia Enid. Está con nosotros todos los lunes a las 7 y 30 de la noche. Así que ríel a vos para que la gente sepa que a través de estos medios durante la semana tenemos esta bendición de poder ministrarnos unos a otros y mantenernos cerquita. Aunque hacemos este video intencionalmente para bendecir y agrupar a nuestra queridísima comunidad de fe, no negamos el hecho de que muchos amigos y hermanos quizás de otras congregaciones pasan a través de nuestras transmisiones y también son bendecidos. Así que de igual manera, bienvenidos a todos los que se van conectando a esta transmisión. Bueno, hay un tema musical que por mucho tiempo a mí me ha ministrado de forma poderosa, se titula Tu mano sostendré. Y la realidad es que hay días y hay días. Hay días en que uno está bien motivado, bien contento, bien feliz, bien confiado en las promesas del Señor, pero hay otras ocasiones en donde necesitamos que Dios haga una intervención totalmente directa para nuestras vidas. Y quisiera en este momento entonar una alabanza titulada Tu mano sostendré. Cuando piensas que no puedes más, son esos momentos en donde la intervención directa de Dios nos hace ver que Él está por encima de nuestras circunstancias y que cuando nuestras fuerzas fallan, Él nos hace poderosos por su presencia y por su gracia. Tu mano sostendré. Oigo que no podrás seguir sin mi consuelo, que duele dentro de tu pobre corazón. Hoy te desesperas, aunque tratas de esconderlo. Hoy te desmayas, ya no existe la razón. Y te preguntas si aún existe la esperanza de que mis ojos fijen en ti. Aunque lo escondas, yo conozco tus secretos. Pues al desnudo es toda firma de tu ser. No me resistas, yo te escucho, yo te amo. Si me decías, hoy me puedes conocer. Y yo soy aquel que va guardando tus caminos. Que de mi vida no me importando, él le va a deser. Y es mi deseo, que solo sientas, me alivio. Y yo soy Jesús, y tu mano sostendré. Cuando te acercas, te protejas, cual defensa. Y muy adentro, corren lágrimas sin efeir. Aunque erguido, se te acaba toda fuerza. Cuando te sientes, cual lejano del heredir. Y te preguntas si aún existe la esperanza de que mis ojos fijen en ti. Cuando tus logros no validen la conciencia. Cuando realices que no hay gozo en el saber. Más el martirio que acompaña la experiencia. Te hagas sufrir y venes a todo tu poder. Y yo soy aquel que va guardando tus caminos. Y de mi vida no me importando, él va a deser. Y es mi deseo, que solo sientas, me alivio. Y yo soy Jesús, y tu mano sostendré. Y yo soy aquel que va guardando tus caminos. Y que de mi vida no me importando, él va a deser. Y es mi deseo, que solo sientas, me alivio. Y yo soy Jesús, que tu mano sostendré. Que tu mano sostendré. Iglesia, que tu mano sostendré. Oh, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor. Porque estás en medio nuestro. Y estás sosteniendo nuestras vidas. Y estás sosteniendo nuestra mano. Te damos gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, luego de este cántico, déjenme darle nuevamente la bienvenida a aquellos hermanos que se han ido conectando. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de los jóvenes de nuestra iglesia. La sociedad de jóvenes Showsen. Hemos tenido algún contratiempo con el fanpage oficial de nuestra iglesia. Por los cambios que Facebook está realizando. Así que gracias a todos los que ya están en sintonía. Y por favor, riegue la voz. Estamos en esta página debido a las circunstancias que acabo de mencionarles. Bueno, al inicio del video mencionaba que esta experiencia nos está dando diferentes tipos de enseñanza. Y a la saciedad la gente ha resaltado el hecho de que hemos aprendido que sí podemos estar quietos. Sí podemos estar tranquilos. Dios debe tener el primer lugar de nuestras vidas. Y también estamos aprendiendo que la familia es un componente importantísimo siempre. Ahora bien, aunque hemos señalado en muchas ocasiones que la familia es ese componente, es un momento importante. Y que este tiempo provee el espacio para compartir con nuestros seres queridos y estar juntos y unánimes. Entonces, no para muchas personas esa realidad se torna en una experiencia buena y positiva. Para muchos jóvenes, para muchos niños, el espacio de la escuela es un espacio de reposo y de respiro. Para muchas esposas, el trabajo, el hecho de poder salir del hogar también es una válvula de escape ante las situaciones drenantes que se viven en el hogar. Y en ese sentido, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que nos invita a aceptar las realidades que nosotros no podemos cambiar. Génesis capítulo 21, nos dice la palabra del Señor, nos narra los versos 14 en adelante. Y quiero dar lectura, dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Hoy yo quiero que podamos meditar un poco en estos minutos en la vida y en la historia de Agar, que se nos narra tanto en Génesis capítulo 16 como Génesis capítulo 21, los versos que acabamos de dar lectura. En este momento se nos narra que Agar está en el desierto de Berseba, pues nos deberíamos preguntar qué es lo que ha pasado por la vida de Agar y por qué ella está en este desierto. La Biblia nos muestra en el capítulo 16 de este mismo libro de Génesis, que Sara, la esposa de Abraham, como que se desesperó porque pasaban los años y la bendita promesa pues no se concretaba. Así que en algún momento Sara decide darle una manita a Dios, como muchas veces nosotros hacemos cuando nos desesperamos porque lo que estamos esperando en Dios no lo recibimos y por lo regular cuando intentamos darle una ayudita a Dios terminamos dañando los planes que él tiene para nuestras vidas. Lo cierto es que Sara ofrece a Agar, su esclava, para que Abraham esté con ella y de esa manera pues puedan tener descendencia y que las promesas que Dios ha hablado sobre la vida de ellos pues sean cumplidas. La Biblia dice que cuando Agar finalmente queda en cinta comienza a ver con desprecio a su señora, a Sara y esto comenzó a herir fuertemente la relación que podía haber entre estas dos mujeres y dice que Sara en algún momento pues le comenta a Abraham lo que está sucediendo y dice la escritura que de ahí en adelante Sara comenzó a maltratar a Agar y a causa de su maltrato Agar decide huir y huye al desierto de sur y estando allí tiene un encuentro con Dios tremendísimo. Llama mi atención que cuando Dios se encuentra o se le presenta a Agar le pregunta ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces Agar le explica a Dios y le dice estoy huyendo de mi señora. Aquí hay varios elementos interesantes para ver y para considerar. Dios le dice a Agar lo siguiente, regrésate y ponte sumisa delante de tu señora, delante de tu amo. En muchas ocasiones nosotros quisiéramos salir corriendo de nuestros hogares, salir corriendo de las situaciones que estamos atravesando y no tener que volver a dar cara. Claro, es una salida más rápida, es una salida más segura, no tienes que lidiar con el asunto de las emociones y tienes una paz momentánea. Pero hay circunstancias y hay momentos en los cuales Dios no quiere que salgamos huyendo. Si hay aquí algún hermano, algún amigo, algún joven, algún hijo que nos esté escuchando, que ha pensado que por las situaciones constantes que se dan en su hogar lo mejor sería salir corriendo y abandonar el hogar, te pido que no lo hagas, te pido que si la situación no es una situación de vida o muerte, permanezcas allí tranquilo, que ores delante de la presencia de Dios, que busques llenarte de su paz, pero no dañes el plan que Dios pudiera estar tejiendo para tu vida. Y fíjate que Dios le pide que regrese y que aguante su misa. Y eso me hacía recordar un pasaje que está en Eclesiastes capítulo 10, que dice que si el espíritu del príncipe se levantase o se exaltase delante de ti, no serás tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. En ocasiones, ¿sabes por qué no podemos huir de esas circunstancias? Y vuelvo y repito, si no es un asunto de vida o muerte. Si es un asunto de vida o muerte, aquí hay que considerar otros puntos y otro tipo de consejos. Pero si no es un asunto de vida o muerte, nosotros en ocasiones tenemos que aprender a ser sumisos. Porque para que hayan peleas en el hogar, y peleas que pueden hacer que sea más caótica, a la situación que estamos viviendo a nivel de la isla, para nosotros apaciguar en ocasiones esas situaciones de tirijalas que se dan en nuestros hogares, a veces hay que ser, una de las dos partes tiene que ceder, y a veces tenemos que ser sumisos. A veces tenemos que ser mansos, no mensos. Estoy diciendo que tenemos que ser mansos. Porque para que ocurra una pelea, se necesitan mínimo dos personas. Y si aprendemos a tener una respuesta coherente, si aprendemos a hablar con calma, si aprendemos a responder como hay que responder, la Biblia nos muestra también que la blanda respuesta quita la ira. Por otra parte, tengo que pensar que aunque la Biblia nos dice que Agar miraba y actuaba con cierto desprecio ante su señora, ante Sara, tengo que señalar que probablemente Sara se encendía con mucha rapidez, porque ella dentro de sí también anhelaba tener un hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en las familias, en los hogares, se dan unas situaciones y unas discusiones porque no entendemos que la otra parte está reviviendo algo de su pasado. Porque la otra parte quizás reacciona así porque de esa manera le criaron. Y en ocasiones simplemente nosotros estamos respondiendo a nuestro dolor, a nuestra frustración, a nuestros complejos y a nuestra tristeza. Hijo que me escuchas, mujer, esposo que estás ahí, no te tomes todo tan a pecho, ni a la ligera. A veces la gente está ventilando y no necesariamente es con uno. A veces hay otras frustraciones de fondo y por eso surgen los malos entendidos. La Biblia nos muestra que eventualmente Dios visita a Sara y nos dice que finalmente llega el hijo de la promesa llamado Isaac, el que se ríe. Que dice la Escritura que cuando Saraí o Sara ya tiene su hijo en la promesa, dice el que oiga esto se va a reír conmigo. Esto es un gozo, esto es una alegría. Ya no es la risa de la duda, porque recordará usted que cuando esta mujer escuchó que Dios le iba a visitar y que iba a quedar embarazada, ella se echó a reír porque decía, con esta edad que yo tengo eso es imposible. Pero cuando nace Isaac, el hijo de la promesa, la risa no es de burla, la risa es de gratitud, de agradecimiento, de gozo. Dice la palabra que luego de que Isaac es destetado, aproximadamente tendría que tener dos, tres añitos, se hizo toda una celebración. ¿Y por qué había que celebrar eso? Mire, porque en la antigüedad el hecho de que un niño llegara a los dos, a los tres años, eso era motivo de alegría y motivo de celebración. En aquel entonces no teníamos los avances que tenemos hoy día. Y por las enfermedades de aquel entonces, no era tan sencillo que un niño lograra desarrollarse y vivir. Así que el niño es destetado, la familia lo va a celebrar. Para este momento ya su hermano Ismael debe tener entre 16, 17 años de edad. Y dice la palabra que Sara veía que Ismael se burlaba del hijo de la promesa. Hay comentaristas que explican que probablemente lo que a ella más le molestaba no era que el chico más grande se burlara del más pequeño, que ese tipo de dinámica se da en las familias y se dan con los hermanos. Si usted es de los más pequeños, recordara que los más grandes siempre trataban de hacerse los más listos, aunque había unos pequeños que eran bien sagaces. Hay comentaristas que dicen que probablemente lo que le está molestando a Sara no es que él se burle de su hermano, sino que al verlos jugando, ella piensa y más adelante vemos que se lo dice a Abraham. Este chico, Ismael, no va a heredar con el hijo nuestro. Él no está al nivel. Él no es lo mismo. Y dice que esto comenzó a disgustarle hasta que le pide a Abraham que salga de Adar y de su hijo. La Biblia dice que Abraham le pesó las palabras de su esposa. Pero Dios está en el asunto. Dios le habló a Abraham y le dijo que esto no te pese. Yo tengo planes con ella, yo tengo planes con él. Dice que al día siguiente Abraham temprano en la mañana hizo lo propio. Probablemente aprovechó lo temprano del día para que cuando esta mujer con su hijo saliera al desierto, tomara la parte menos ruda del día, la parte menos calurosa. Dice que puso sobre los hombros de Adar un odre de agua y le dio pan. No era suficiente la provisión que Abraham estaba poniendo en las manos de Adar y de Ismael, su hijo. Pero dice que le despidió. Es interesante que ni siquiera le da alguna cabalgadura en la cual esta gente puede hacer su trayecto quizás más cómodo. Lo cierto es que cuando Adar y su hijo llegan al desierto de Berseo, dice la escritura, que Adar se perdió. La reina Valera del 60 dice que andaba errante. Pero la traducción, lenguaje actual, dice que ella se perdió. No sé si te ha pasado que hay momentos en la vida en donde la prueba, la lucha es tan dura, es tan difícil, que uno se pierde. Uno no sabe cuál es el próximo paso a dar. Uno se paraliza. Uno se turba. Las ideas no fluyen. Uno no sabe cuál es la mejor decisión a tomar. Uno se pierde. Hay veces que uno ha salido de la oficina del médico y le han dado a uno una noticia tan dura que usted se monta en su auto, comienza a conducir y se le pasa como tres o cuatro veces la entrada de la propia urbanización donde usted vive. Porque hay momentos en donde uno se siente en desiertos, en donde uno se turba, en donde uno pierde el norte y uno pierde la dirección. Con el paso de las horas, con el paso del tiempo, dicho y hecho sucedió lo que pensábamos que iba a suceder. El agua comenzó a faltar. Un odre de agua podría dar como mucho dos, tres días. En una zona tan calurosa, lo más que tú quieres hacer es hidratar tu cuerpo y mantenerte bebiendo algún líquido. Así que ya comienza a escasear el agua, falta el agua y dice que Agar hizo lo siguiente. Puso a su hijo a cierta distancia, le acomodó debajo de un arbusto, quizás buscando que el sol no castigara tanto a este muchacho. Y dice que ella se puso a la distancia del tiro de un arco y decía, porque no quiero ver cuando mi hijo muera. Y en muchas circunstancias y en muchas ocasiones hemos hecho lo que Agar hizo. Enajenarnos de lo que está pasando. Es tan doloroso lo que estamos viviendo en nuestra casa. Es tan doloroso lo que estamos viviendo con nuestros padres. Es tan doloroso lo que estamos viviendo con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia. que preferimos dar media vuelta a hacernos los locos y pensar que de esa manera la situación se va a resolver. El joven, el adolescente, el niño, a lo mejor se cierra en su cuarto. Quizás el adulto comienza a tomar horas adicionales en su trabajo para no tener que regresar temprano al hogar. Quizás comienza a beber, a fiestar. ¿Cuántas cosas hacemos para evadir la realidad que nos está afectando? Por más que nosotros le demos la espalda a las realidades de la vida, eventualmente cuando usted regrese, las situaciones van a estar allí porque no las hemos trabajado. Miren, me he encontrado con padres en el camino que lo que saben hacer es encerrarse y buscar otras personas que comiencen a lidiar con las situaciones que ellos o ellas deben trabajar. Y yo sé que hay momentos en la vida en donde queremos buscar consejería. Hay momentos en la vida en donde queremos buscar un consejo sabio. Pero si usted es padre, si usted es madre, se tiene que llenar de herramientas, se tiene que llenar de la palabra de Dios, se tiene que llenar del Espíritu de Dios y pedir en oración discernimiento. Usted tampoco puede ignorar lo que está pasando en su hogar porque usted lo está sospechando, porque evidentemente hay unas señales que se están dando, pero preferimos dar la espalda y pensar que las cosas por sí solas se van a restaurar y arreglar. La Biblia dice que el niño alzó su voz y lloró. Hay momentos en la vida en donde llorar es importante, en donde alzar nuestra voz y llorar en la presencia de Dios es necesario porque hay que ventilar esas emociones, porque hay que dejarle saber a Dios cómo nos sentimos, qué cosas nos están agobiando. Y dice la Biblia que el niño alzó su voz y lloró. Y sabe que Dios aparece en esta escena a enfrentarse con Agar y le dice, Agar, ¿qué tienes? Porque he escuchado la voz del niño. Y fíjese que Ismael significa el que Dios escucha, el que Dios oye. Y nosotros no podemos olvidar que en esta circunstancia que estamos atravesando, Dios nos escucha. Dios está atento a nuestras necesidades. Nosotros queremos optar por múltiples alternativas. No queremos arrodillarnos. No queremos ir a la presencia de Dios. Estamos esperando que suceda algo mágico. No queremos clamar. Y yo estoy hablándole en este momento a gente que lleva tiempo en el Evangelio. Yo estoy hablándole a personas que conocen de la palabra del Señor, que conocen del Señor, que han tenido una experiencia con Él. Y estamos de brazos cruzados, esperando que la solución venga del cielo. Y no queremos abrir nuestras bocas y clamar a Dios. Y tomamos el teléfono todo el día, llamamos a la gente para que la gente sepa lo que está sucediendo, le texteamos a los demás para que alguien venga a auxiliarnos. Pero no queremos enfrentarnos delante de Dios. Pero no queremos clamar al único que tiene respuesta sabia para lo que está ocurriendo en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios escuchó el lloro de Ismael. Dios va a escuchar tu clamor. Si hay algo que nosotros no podemos olvidar en este tiempo de crisis, es que el Señor nos está escuchando. Es que Él está atento a nuestras necesidades. Es que Él está atento a nuestros conflictos. No solamente está atento a lo que está pasando a nivel mundial, Él también está atento a esos conflictos familiares, a esas situaciones que ahora mismo se están acrecentando en nuestros hogares. Porque no hay posibilidad de salir. Y cada día los integrantes de la familia se sienten como más abrumados, más ahogados, más cargados. Entonces, ve delante de la presencia del Señor. Toma un tiempo aparte, a solas. Clama, porque el Señor va a escuchar tu clamor. Y la Biblia sigue diciéndonos y mostrándonos que Dios le da unas instrucciones a dar. Le dice, levántate. Y a mí me parece fabuloso el hecho de que Dios nos invita siempre a caminar. Fíjese que la constante de Dios en su palabra, con diferentes personajes bíblicos, cuando Dios se enfrenta, nos invita a ponernos de pie, luego de que nos fortalece, luego de que nos bendice, nos invita a ponernos en pie a caminar. Dios no nos va a dejar tirados. Dios no nos va a dejar en una esquina solos. Nos invita a asumir la vida de la mano de Él. No tiene que ver con tu fuerza, ni con las mías, porque evidentemente no las tenemos. Tiene que ver con la fuerza del que nos está invitando a caminar con Él. Tiene que ver con la fuerza del que nos está invitando a ponernos de pie. Porque Él tiene un plan mayor para nuestras vidas. Luego le invita a dar, y le dice, toma el niño, sosténlo y levántalo. Y claro, Ismael es hijo de promesa también. Y Dios le está diciendo a Agar, levántate, toma posición, toma la promesa, sosténla, y no dejes que escape de tu mano. En ocasiones el enemigo nos aflige hasta con nuestra propia familia, porque sabe que hay promesas de parte del Señor. Cuando usted valora la promesa de Dios en su vida, usted no con facilidad la va a soltar. No. Viene la prueba y más se agarra a usted de la promesa. De la promesa de vida eterna. De la promesa de salvación. De la promesa en donde Dios nos ha dicho que también va a alcanzar los nuestros y los va a traer. Son múltiples nuestras preocupaciones, pero son grandes y eternas las promesas que Dios nos ha hecho. Y nos invita hoy, nuestro Señor Jesucristo, a parar los erguidos, no solamente porque nuestra redención está cerca, como nos decía la pastora hace una semana atrás, sino a estar erguidos porque las promesas de Dios son sí y amén. Porque Dios tiene planes para con nuestras vidas. Lo más sorprendente de este relato es que Agar piensa que va a morir de sed en el desierto. Y en medio de su crisis no logra ver las cosas como debe verlas. Dios tiene planes mayores. Y a veces nuestra crisis nos está cegando. Y nos impide ver lo que Dios está haciendo. Y hay panoramas que parecen muy negativos, pero son muy favorables para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, regresando al inicio de este capítulo, a Abraham le pesó el hecho de que Sara le pidiera que sacara del hogar a Adar y a Ismael. Pero Dios le dijo, yo estoy en este asunto, suelta la preocupación, yo también soy el Dios de Adar, yo también soy el Dios de Ismael. Y esa parte me hace pensar lo siguiente, que hay momentos en nuestra vida que por más que nosotros queremos agarrarle la mano a algún familiar para evitarle las situaciones dolorosas de la vida, hay momentos en donde Dios nos va a decir, es tiempo de soltar su mano. Es tiempo de que esta persona aprenda al lado mío lo que yo le quiero enseñar. Es momento de aceptar la realidad. Fíjate que a veces los conflictos que se dan en el hogar vienen por el hecho de que no queremos aceptar lo que nos está pasando. Hay hijos que no aceptan a sus padres como son. Hay padres que no aceptan a sus hijos también como son. Y me encanta esta porción escritural porque nos invita a aceptar las cosas como son y no luchar contra la voluntad de Dios. No quiere decir que vamos a dejar de orar por nuestros hijos. No quiere decir que vamos a dejar de orar por nuestros padres, por nuestros familiares. Pero llega un momento en nuestras vidas que tenemos que descansar en las promesas de Dios. Llega un momento en nuestras vidas en que tenemos que descansar en su palabra y en sus promesas. Hace una semana compartía con una gran amiga. Hace un año ella perdió a su mamá. Murió de Alzheimer. Toda la vida fue paciente de salud mental. Y antes de tener esta condición padecía de bipolaridad. Dice ella que la niñez fue bien dura y bien difícil. Yo la escuchaba calladita porque es una experiencia de vida tan dolorosa y los que no hemos pasado por eso pues lo más que podemos hacer es escuchar. Y ella estaba diciéndome hoy se celebra un año y tengo la convicción y la esperanza que cuando llegue al cielo poder tener por primera vez en toda mi vida una conversación coherente con la mujer que más amé. Aida, mi mamá no nos pudo cuidar. Casi no nos pudo criar. Cuando estaba en sus momentos de crisis sus palabras eran hirientes. Eran dolorosas. En mi niñez y en mi adolescencia crecí odiándola. Cuando enfermó gravemente mis hermanos no podían lidiar con la situación. Así que ya yo estaba en el Señor. Y decidí asumir mi papel como hija y cuidarla con amor hasta el último día. Y una de las experiencias que ella me contó que ella no sabe pero me hizo llorar dice que cuando su mamá estaba en esos momentos de crisis que perdía la mente y no reconocía a nadie. Tenía un novio imaginario. Y cuando tú le llevabas la contraria se ponía bien agresiva. Así que ella había aprendido con sabiduría a manejarla. Y dice que una tarde en particular llegó ella de trabajar y cuando entró la mamá la estaba esperando lista para salir. Le dijo pronto me caso con mi novio que era un novio imaginario. Necesito que hoy me lleves a comprar el vestido de novia. Ella tragó hondos la muchacha que me contaba el testimonio y dice que fue y la llevó a varias tiendas hasta que le compró el tan anhelado y necesitado traje de hoy. Y me decía Aida te parecerá que esto es una locura pero uno hace estas cosas por amor y que me costaba a mí complacerla dentro de su locura para que se quedara calmada y tranquila. Le pregunté a esta muchacha ¿cómo tú lograste superar un dolor tan profundo como ese? ¿Cómo se logra superar el hecho de que uno tenga el ideal de una madre presente que nunca va a poder estar? ¿Cómo se supera el trauma y el dolor de alguien que te debe cuidar pero no puede hacerlo porque no está habilitado para hacerlo? ¿Cómo se cura ese dolor? ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo solamente Jesucristo puede hacerlo. Cuando vine a los pies del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo me sanó y puso en mí un amor profundo y genuino por mi madre. Agar solamente estaba viendo el momento de dificultad y Dios le tenía una gran sorpresa. Había una fuente de agua en el lugar. Lo interesante es que Dios no la puso sorpresivamente. Siempre había estado allí. Nuestros recursos están allí. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos una gran bendición. Tenemos familia. No es la ideal porque ninguna familia lo es. Pero es la familia que el Señor puso para nosotros. Y yo me gozaba con el testimonio de esta muchacha porque me mostraba madurez. Me mostraba aceptar la realidad. Yo quisiera decir que mi realidad es otra. Me gustaría decir que mi padre está pendiente de nosotros y que mi madre nos murió. Pero no, eso pasó y yo he aprendido a reconciliarme con mi realidad y darle gloria y honra al Señor por todo lo que Él hace. Juan capítulo 7 verso 37 dice que el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz y Él dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba. Más adelante también dice el texto el que creen mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Jesucristo dijo en esa fiesta o en ese día final de la fiesta de los tabernáculos en donde se hacía tradicionalmente todos los días se derramaba agua en el altar simbolizando ese milagro de provisión que Dios hizo en el desierto mientras su pueblo estaba allí. Y Él usa esa coyuntura para decirle a aquella gente el que realmente tiene sed venga a mí y beba porque yo soy el agua que salta para vida eterna y hay sed en nuestra vida hay angustias en nuestra vida hay desesperanza hay ocasiones esa lucha por la realidad y eso nos drena nos cansa nos llena de sed y nos sentimos a gusto con lo que está pasando ni lo que estamos viviendo y nos sentimos sedientos a nivel espiritual a nivel emocional y Jesucristo tiene agua para todos nosotros esa fuente que vio a dar en el desierto esa fuente Jesucristo Jesucristo siempre está ahí para nosotros Jesucristo siempre tiene agua para nuestras vidas Jesucristo tiene respuesta para nuestras necesidades sean colectivas sean individuales Jesucristo es el agua que salta para vida eterna el que creen como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva que sorpresa tan grande para dar estaba muriendo de sed al lado de la fuente y me parece que en ocasiones el estar renegando de lo que Dios ha hecho de lo que nos ha tocado vivir lo que hace es que nuestras fuerzas se desgasten necesitamos demasiada sed y cansancio en el camino ríndete ante la voluntad del Señor comienza a buscar estrategias en Dios para lidiar con lo que estamos viviendo la palabra del Señor tiene esperanza y tiene grandes promesas para nosotros es tiempo de abrir nuestra boca como hizo Ismael y clamar delante de su presencia este tiempo es hermosísimo para abrir la Biblia y ser nosotros los que comencemos a clamar por nuestras casas por nuestros hogares por nuestras familias por nuestra propia vida este tiempo es genial porque aquí no no hay pastor de por medio no hay líder para ir a pedir la oración es un momento hermosísimo para tener una relación sólida directa y personal con nuestro Señor y Creador la fuente de Jesucristo nuestros recursos están más cerca de lo que pensamos vamos a rendirnos delante del Señor y si en esta noche necesitamos desbordarnos en su presencia tenga la certeza que nuestro Señor Jesucristo está atento y está escuchando nuestro clamor que el Señor nos ayude a poder reconciliarnos con nuestra realidad de vida y a llevarnos lo mejor posible a tratar de entendernos unos a otros lo que sucede es que en ocasiones solamente queremos que vean nuestro punto de vista y no queremos ver el punto del otro que nuestra fuente siempre sea Cristo vamos a descansar en Él vamos a dejar de llevar las riendas por nuestras propias fuerzas y vamos a comenzar a depender de las fuerzas del Señor Jesucristo que este tiempo que estamos en familia sea un tiempo de bendición donde podamos valorar y darle gracias a Dios por la gente que convive cerca de nosotros y comenzar a ver lo que más nadie ve dele gracias al Señor por sus padres dele gracias al Señor por sus hermanos por la gente buena que le ama dele gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos ayude en este espacio a limar nuestras dificultades y aceptar lo que nos ha tocado vivir Padre bueno en esta noche alabo bendigo y glorifico tu nombre Señor te doy gracias por tu presencia porque tu palabra jamás se queda en silencio ante nuestras necesidades Padre bueno te pido Señor que en este tiempo en donde de forma obligada tenemos que estar juntos de forma obligada tenemos que estar con nuestros familiares que sea un tiempo de bendición que sea un tiempo de paz que sea un tiempo en donde podamos limar las perezas en donde podamos dialogar sobre cosas que quizás nos han herido pero que tengamos la mejor actitud para hacerlo mira aquellos jóvenes aquellos hermanos aquellos amigos que se sienten sedientos porque las situaciones son tan difíciles y se sienten desanimados agobiados en el desierto perdidos en sus caminos te pido Señor que seas tú al encuentro como hiciste con Agar y que en esta noche podamos ventilar delante de tu presencia que es lo que nos pasa que es lo que nos sucede tú tienes respuesta para nuestras vidas y nosotros podemos descansar en ti toma nuestras vidas Señor dirígenos a tu voluntad y que podamos reconciliarnos con el plan que tú tienes para nuestras vidas que hoy podamos declarar que tu plan es perfecto y que todas las cosas obran a bien aquellos que aman al Señor en medio de este escenario Señor sigue guardándonos sigue teniendo misericordia de nuestro país y del mundo entero guárdanos cuídanos mira los niños que se encuentran en ambientes de violencia Señor que tu ángel acampe alrededor de ellos aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo Señor que tu ángel acampe alrededor de ellos que tu ángel Señor acampe alrededor de nuestros hogares de nuestra familia Señor y que ninguna plaga pueda tocarnos Padre eterno nuestras vidas están en tus manos y sabemos Señor que nuestras vidas te pertenecen te damos gracias porque sentimos tu paz en medio de este proceso te damos gracias por todo lo que nos estás enseñando gracias Señor porque de esta experiencia saldremos más maduros que nunca te damos gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo amén amén queridos hermanos gracias por haber compartido con nosotros a través de esta transmisión recuerde que mañana jueves nuestra pastora regresa a las 7 y 30 de la noche yo estoy con ustedes nuevamente el próximo viernes en este mismo horario así que será hasta entonces que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes bendiciones y la paz